Hola, ¿cómo te llamas? Paca Paca, ¿a quién prefieres? Ay, no sé Ay, no sé A Lidia Venga, Lidia con el chuminero Vamos a ver Ay, qué nervios, Mina, qué nervios No va, no va Vaya mierda 500 euros No, no, yo quiero cambiar, Lidia, yo no he dicho Lidia Un beso, eso siempre Yo he dicho Mila No, no, yo no me encantaré jamás Aunque puedo confirmar Que lo que mal empieza termina mal La sombra de una traición